Soy pediatra y llevo 13 años ejerciendo mi profesión en Utah. Sé lo importante que es dar consejos basados en la investigación a los padres que están preocupados. Yo también soy madre, por eso llevo a mi hijo a vacunarse contra el COVID-19. Como profesional de la medicina, sé que es segura y eficaz. Le protegerá a él, a nuestra familia y a otras personas con las que pasa el tiempo. Consulte con el médico de sus hijos sobre la vacuna. Gracias.